Cristo es la loca, donde es mi vida es verificada Cristo es mi loca, Cristo es tu loca Cristo es la loca, donde es mi vida es verificada tan solo sobrenosado. Cristo es mi roja, Cristo es tu roja, Cristo es la roja, donde mi vida es danificada. ¡Niga! Cristo es mi roja, Cristo es tu roja, Cristo es la roja, donde mi vida es danificada. Cuando consideren a Cristo su roja, le den un grito de culo. ¡Aplaudan fuerte a su Señor! ¡Aplaudan fuerte a su Señor! ¡Aplaudan fuerte a su Señor! ¡Aplaudan fuerte a su weixi! ¡Aplaudan fuerte a su weixia! Una vez Ahora necesito que por favor Levanten su mano Usted me va a acompañar así Para servirte por favor Levanten su mano derecha Y la va a mover así Y mientras usted la vuelve Yo rapeo Atento Escucha sus palabras como hombre inteligente Construye la roca como el nacimiento Y la arena en tu vida es un falso fracaso Tienes que luchar, tienes que luchar Vida nueva Cristo, tu roca te dará Si sientes tristeza, temor de vida Don Cristo, tu roca te gozo Por valencia y paz ¡Eh! ¡Dance para su señor! Ahora me voy a jugar ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vete los dos ojos! Cristo es mi roca Cristo es mi roca Cristo es mi roca ¡Vale, me dice! ¡Vale, rápido! Cristo es mi roca Cristo es tu roca, Cristo es la loca, mi vida es desinfinada Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la loca, mi vida es desinfinada Cristo es mi roca, Cristo es la loca, mi vida es desinfinada ¿Dónde están sus voces en grito de púbilo? ¡Que el Señor bendiga su alegría! ¡Aleluya!